Ya hemos llegado al corregimiento del tiple y empezamos a hacer nuestras visitas de cuadras decoradas. Esta es otra cuadra del corregimiento del tiple inscrita para el concurso de las cuadras más iluminadas y realizadas con innovación. Entonces esta se llama El Nacimiento, como podemos ver lo que la decora son puros nacimientos y mini pesebles. Esta está responsable a cargo de la señora Luzari Pajardo y estamos en la calle 6a con Carrera Quinta. Sigamos viendo. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡En la tiñeza de Número Jesús! ¡Una la comida! ¡Felicidad! Buenas noches, mi nombre es Jenny Bostaño, en representación de la cuadra El Pilar y de la Esperanza. Esta cuadra se llama Carnaval de Semprino, en representación de los colores, la alegría, la felicidad, la unión de los vecinos por esta cuadra. Todos somos muy unidos, el trabajo que se hizo en esta cuadra fue con mucho amor para el triple, para la gente de Candelaria, que venga y se diviertan por esta cuadra. ¡Mucho! ¡Lola y le lole, lola y le lola, aunque usted no quiera le vengo a cantar y a felicitar con voz de alegría. Yo traigo armonía a su santo hogar, que yo traigo armonía a su santo hogar. Se acerca la Navidad, que a todos nos va a alegría, el Ibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad, que a todos nos va a alegría, el Ibarito cantando aire de felicidad. ¡Mucho! 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 ¡Gracias!